Observe a este sujeto que ingresa a la oficina y en contados segundos toma una computadora portátil que está sobre el escritorio para salir al instante, pero eso no parece bastarle y ahora nuevamente ingresa y abre el armario de donde toma el dinero de la caja chica. Por tercera vez accede a la oficina y hasta mira la cámara de seguridad, pero su acción no queda allí. Va hacia el escritorio de donde abre un cajón y toma otra computadora portátil. Sustraído el equipo del cajón, sale de la oficina creyendo haber cometido el robo perfecto. Pero este sujeto no era un delincuente cualquiera. Él tenía acceso a toda la empresa porque era el trabajador de seguridad. ¿Cómo se llama este sujeto que te ha robado? Eduardo Augusto Baso Nalbarte. ¿Cuánto tiempo trabajó en esta empresa? Aproximadamente ocho meses. Él prácticamente ha abusado de tu confianza. Exacto, ha abusado de toda la confianza, no tan solo de mi persona, sino de todo el personal. Alto al crimen tuvo acceso en exclusiva a las imágenes del robo que perpetró este trabajador, que no actuó solo, sino que operó con toda una banda. Las cámaras de seguridad registraron todos sus movimientos y hoy se los mostramos. Eduardo Augusto Baso Nalbarte es el nombre de este sujeto, que no solo sustrajo cosas de la oficina, sino que como verá a lo largo de este informe, cargó con todo lo que pudo de la empresa que lo cobijó durante varios meses, abusando de la confianza. Las cámaras externas de la empresa, ubicada en Comas, registraron paso a paso cómo operó este mal trabajador y su banda. Eduardo Augusto Baso Nalbarte sale del edificio de la empresa, con dirección a la puerta, cargando alguna de sus pertenencias. De inmediato va hacia la puerta en espera de sus cómplices. Como sus compinches demoran en llegar por lo alejado de la zona, Eduardo Baso va en busca de ellos hacia la avenida Trapiche. A los segundos, el auto de los delincuentes llega y se estaciona fuera de la empresa. Eduardo Augusto Baso Nalbarte baja del vehículo e ingresa. El piloto del auto baja y al instante Eduardo Baso sale con algunas cosas que ya habían sustraído. Pero tome atención, detrás de él viene un sujeto que ya estaba al interior de la empresa. En el video se ve a una persona que sale dentro de la empresa. Así es. Él al parecer había hecho ingresar horas antes a alguien. Exacto. Al parecer había hecho ingresar ya a personas que han estado escondidas en su habitación. Pero sigamos analizando el video del robo. Pasados unos segundos, Eduardo Augusto Baso Nalbarte vuelve a ingresar y va hacia el almacén de los equipos de pintura. Su cómplice también ingresa, pero va en dirección del otro almacén. Pero decide retornar hacia la puerta. Ya juntos, llevan el equipo hacia la puerta. Afuera espera el auto con sus otros dos cómplices, quienes acomodaban todo lo que estaban robando. En total, eran cuatro delincuentes los que actuaron esa noche. Eduardo Augusto Baso Nalbarte vuelve a ingresar con uno de sus cómplices y van hacia el almacén, cargando con más equipos de la empresa de metal mecánica. Ya con todo lo sustraído, este mal trabajador cierra la puerta de la empresa y emprende la fuga con toda su banda. Pero lo robado aquella noche no sería lo único sustraído por Eduardo Augusto Baso Nalbarte, quien durante los meses que laboró en la empresa también fue tomando lo que no es suyo. ¿Ha habido un robo sistemático? Sí, sistemático. ¿Claramente a este golpe que han dado? Exacto, se puede ver que me están poniendo amoladoras, me están poniendo un equipo chico, cosas chicas que se están llevando. Más o menos, ¿qué es lo que te han robado y valorizado en cuánto? Bueno, me han robado máquinas de soldar, laptops, proyector, me han robado dinero en efectivo que es caja chica, y máquinas de pintura también que lo habíamos traído, lo habíamos exportado de Canadá, pues no, es una máquina reciente que nueva prácticamente. ¿A cuánto ha sido todo lo que te han robado? Más de 50 mil soles. Lo más increíble es que durante los meses que laboró en la empresa, Eduardo Augusto Baso Nalbarte, a quien le brindaron una vivienda al interior, hizo creer una gran mentira a todos sus compañeros. Vemos que tiene un recuerdo de su madre, de fallecida de un año, supuestamente de misa, de un año. Nos dio a todos, bueno a mí, a todo el personal que está en labor acá en la empresa. ¿Y les pidió dinero para esta actividad? Me pidió un préstamo para que haga la misa e incluso permiso, y le facilité el dinero como préstamo, le dijo, ¿sabes qué? Tómate el día, para que puedas hacer una misa bonita a tu madre. Después del robo hemos ido a su casa, tenemos la dirección, tenemos todos sus datos de él. Y nos hemos dado la sorpresa que la mamá está en silla de ruedas y en su domicilio. Investigando, investigando todo este tema, nos damos con la sorpresa que en un familiar también se ganó la confianza de esta manera. Y también le ha hecho un vaciado de casa, tiene antecedentes penales, ha estado preso en una cárcel. Lo más grave en este robo ocurrido hace algunos días en la Asociación Alameda de Santa María es que según los empresarios, las autoridades no han tomado ninguna acción. Ya todavía no se sabe qué fiscalía es la que va a investigar. Nos están diciendo que nos dejaremos de 8 a 10 días. Señor, por eso tanta inseguridad. Mis patrocinados son gente joven que está haciendo patria, está trabajando, y sin embargo no sienten el apoyo de nuestras autoridades. Ya identificado el principal autor del robo, las autoridades deben actuar con celeridad, ya que ningún delito, y menos donde un trabajador abusó de la confianza para perpetrarlo, debe quedar impune. ¡Gracias!